Y los nominados en la terna son CompuSoluciones y Asociados, INGRAM Micro México y TIM, Tecnología Especializada Asociada de México. ¿Y el ganador es? El ganador es... ¡Tim! ¡Enhorabuena, Tim! Esto no se gana de la noche a la mañana, es todo un año de esfuerzo y un año de trabajo en equipo. ¡Muchas felicidades! ¡Qué elegante! ¡Muchas felicidades! ¡Qué gusto vernos por acá de nuevo! ¡Gracias! Hola, soy Gustavo Gómez, director general de Hewlett Packard Enterprise en México. Me da mucho gusto poderme dirigir a ustedes para hacerles una invitación a que nos acompañen durante el 2020 en los viajes estratégicos que vamos a emprender para continuar consolidando el liderazgo que juntos hemos conseguido en el mercado mexicano de tecnologías de información y de comunicaciones. Para Hewlett Packard Enterprise el 2020 será un año en donde reforcemos nuestra presencia en los ambientes de nube híbrida, en donde busquemos difundir y demostrarle a nuestros clientes que la nube no es un destino, sino es una experiencia que puede vivir en su centro de datos, conviviendo de manera armónica con las nubes públicas, optimizando por supuesto sus fuentes de obtención de servicios de tecnología de información y por lo tanto también mejorando la capacidad de responder con mayor agilidad a sus negocios. Y otra área muy importante de foco para nosotros va a ser por supuesto el tema de la periferia inteligente, en donde nuestro portafolio de Aruba, tanto de hardware, switches, puntos de acceso a internet, como sobre todo el enorme acervo de software que contiene el portafolio de Aruba, deberá ser una fuente de crecimiento para nosotros. El portafolio de software de Aruba está particularmente orientado a brindar soluciones de seguridad a personas, a cosas, y estas dos áreas seguramente van a ser dos dominios donde va a detonarse el crecimiento de manera muy importante en la medida en que el internet de las cosas, protocolos como 5G, empiecen a ganar una aceptación, una adopción mucho más acelerada en el mercado mexicano. Son esas dos las dos grandes avenidas en las que los invito a que invitamos juntos y a que continuemos transformando a los gobiernos y a las empresas en México. Muchas gracias. 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 Gracias.